El gigante tecnológico taiwanés Foxconn planea una inversión junto a Apple de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos, según informó su presidenta una web especializada. Foxconn posee la mayoría de sus fábricas en China, donde ensablan los teléfonos móviles iPhone de Apple. Su patrón, Terry Go, declaró a la web MarketWatch.com que esta inversión podría crear entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo. En Estados Unidos también podrían producirse pantallas de televisión. El anuncio de Foxconn se produce justo después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente estadounidense y su intención política de repatriar la producción industrial exterior.